Casi 40 organizaciones sociales de China y el extranjero han presentado una declaración escrita al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el documento afirman que el derecho al desarrollo es un derecho humano fundamental. Asimismo, instan a la comunidad internacional a promover la causa de los derechos humanos, especialmente en los países en vías de desarrollo. Igor Manera sostiene que las organizaciones sociales seguirán defendiendo los valores comunes de paz y libertad para toda la humanidad y promoviendo el desarrollo sostenible y la solidaridad internacional.